hola amigos que tal como estan? hoy es 26 y es el segundo día ya que mis papás están aquí en roma están sufriendo con el horario y con el cambio y hoy día estamos yendo a pasear a Pimichina saluden se comieron la lengua ya no hablan están con sueños quisieran dormir yendo a Pimichina yendo a Pimichina yendo a Pimichina ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con calor. ¿Quieres sentarte un ratito? Bueno, estamos descansando un ratito porque visitar Italia, Roma, es así, descansadito porque hay que caminar bastante. Entonces ellos recién se están acostumbrando. Papá, ¿qué te pareció ver el puerto de Chimichima? Están, pero los bosques ya están hiertos o salidos, en Perú no es así, más bonito. ¿Así? ¿Cómo papá? Si así te van a tirar agua. Ya, está bien. A ver. Piscadores. Así es, papá. ¿Y tú, mamá? ¿Qué te pareció, mamá? La primera visita. Está bonito. ¿Te gusta Italia? Sí. Pues sí, estamos empezando ya. Me tiene que gustar. ¿Qué dice el cambio de continente? ¿Te gusta? Sí. Sí, me gusta. ¿Extrañas a tus hijos? No, todavía. Todavía no. Será de par de semanas siempre. Yo extraño a mis animales. ¿Mi papá extraña a quiénes extrañas? A mis animales, después mis gatitos. ¿Tu gatito, pues? Mis vacas. ¿Cuántas vacas tienes? Tengo seis vacas. Seis árboles. Seis vacas. Y gatito, tengo cinco crías. Es chacra. Es chacra también. Me preocupa porque tengo que sembrar maíz también. ¿Y ahora? ¿Pero papá estás paseando? Estás en Italia. Es lo menos me están haciendo pasear. Lo menos. Así nomás no vas a venir. Otra oportunidad no va a haber. Y aquí ya empiezan. Me tienen que traer cada vez peco. Ya te viene ya. Solo listo. Pero ya está, ya está. Ok, vamos a cruzar por ese puente. Voy a botar esta botella. Está caliente. Por aquí, por aquí. Mamá. Párense ahí. Los dos. Acércate, mamá. Ya. Vamos a cruzar. 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 Ahora vamos a ir De la otra parte Vamos a almorzar Algo ¿Qué tal la experiencia del puente? ¿Han sentido mareos? Parece que hay un par de los incas todavía Es de los incas Es muy temprano creo para almorzar Apenas son la una Y después no cogen mucha carne Entonces quisiéramos Estar cerrado De cena nomás creo que tiene más ¡No! 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 ¡Chao! ¡Chao! El pescado, pescado griliato que es a la grilla que viene algo de entre 20 y 25 euros el plato, viene acompañado de o verduras, o papas fritas o una chicoria, ricozata que es cocinada Bueno, fue difícil la elección no nos decidíamos por casi nada mi mamá siempre rajando de algo Vamos a comer eso es aliche verdura mía yo me he pedido ¿qué me he pedido? me he pedido un espagueti a la bóngole ¡Chao! ok, llegó mi pasta a la bóngole ¿verdad? no, espagueti a la bóngole no, espagueti a la bóngole no, espagueti a la bóngole ya, ya ya nos amos está haciendo calor ahora vamos a regresar ya a casa porque es insoportable esta calor aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!